Saludos al habla el camarada Vladimir, yo me uní a la facción armada número 13 porque es importante introducir en las conciencias del proletariado español la necesidad de una revolución social y popular. Ese es el motivo por el que estoy en este país de mierda. Muy bien, Miquel, toma, te toca. Miquel, siguiente. Miquel, otra. Vengo a Vladimir. ¡Maravar soviótico! ¡Maravir! Rusia, eso es Maravar. Muy bien, vale. Otro entrenamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!